Ven, 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 ven Ven, 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 ven Ven dile a la montaña que se mueva y se moverá Hoy, ey Ya la tormenta se fue Y el sol brillará otra vez La tormenta se fue Y el sol brillará once again La tormenta se fue Respirando en un valle de desolación Donde hay mucha tristeza en mi corazón Me atrevería a creer de que hay un día mejor Y tomaré la mano del que dijo ten fe Camina por las aguas que yo te llamé El león de Judá, el hijo de David El Mesías llamado Rabin Él es mi única esperanza Él inclinará mi balanza Ahí le elevaré mi alabanza En tiempos de angustia mi alma en ti descansa Ya la tormenta se fue Y el sol brillará otra vez La tormenta se fue Y el sol brillará once again La tormenta se fue Y el sol brillará otra vez La tormenta se fue Y el sol brillará once again Ya la tormenta se ha ido La aflicción ha huido Gracias al Mayri que camina conmigo Me refresca en el día En las noches me abrigo Nunca me deja no León de Judá, Rey de Verdad Pasará la tierra pero su palabra no León de Judá, Rey de Verdad Un corazón dispuesto no lo desprecian No, 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 no Él prometió Solo levanta tu mano y dile que eres vencedor Si estás pasando el camino de tormenta Parece que todo termina pero aumenta Es un camino lejano de terminar Pero te invito conmigo a declarar Ya la tormenta se fue Y el sol brillará otra vez La tormenta se fue Y el sol brillará once again La tormenta se fue Y el sol brillará otra vez La tormenta se fue Y el sol brillará once again Uh, 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 uh Este Melody Records One more time let me Oh, 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 oh ¡Gracias!